¿Podemos mejorar la salud de los seres humanos y del planeta, cambiando los procesos actuales de producción de alimentos? La agricultura industrial ha degradado la estructura, la salud y la productividad sostenida de los suelos, convirtiendo más del 40% de la superficie en ecosistemas erosionados y degradados por el hombre. ¿Qué pasaría si nos enfocáramos en restaurar la vida de nuestros suelos? La agroecología incluye conceptos y técnicas con enfoque sistémico que nos permite, desde sus aspectos técnicos, restaurarlo, mantenerlo vivo y productivo, además de captar carbono atmosférico, contribuir en la infiltración del agua y mejorar la biodiversidad, mientras que en sus aspectos sociales permite generar las condiciones para que el cambio se concrete y permanezca. Al estudiar nuestra maestría en agroecología y sistemas alimentarios regenerativos, podrás acompañar esta transformación, combinando ciencia y saberes culturales para desarrollar iniciativas alimentarias autogestivas y participativas que generen beneficios tangibles e integrales para todas las personas involucradas y el medio ambiente. Únete, te espero en la UMA.